Gracias a todos porque cerca o lejos todos compartimos el mismo amor a Jesucristo el buen pastor. Hoy la palabra de Dios en una formulación muy estrecha pero muy densa y muy bonita nos dice cómo es Jesús. Dice el Evangelio, él desembarcando miró a la muchedumbre, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cristo es el pastor que enseña, que sabe enseñar al pueblo pero se fijaron bien. Primero los ve y se compadece de ellos. La enseñanza de Jesús brota de ese sentimiento misericordioso del pueblo. Él sabe que andan como ovejas sin pastor, que hay un extravío del corazón y un extravío de la vida en la que Jesús interviene y les enseña. Pero no les enseña doctrinas, les enseña cómo hay que ser y cómo hay que vivir. vivir. Esta es la enseñanza del pastor. Es la tarea que nosotros también tenemos. Ustedes papás, los maestros, nosotros los sacerdotes, estamos llamados a enseñar. Pero hay que tener en cuenta algo real de nuestro tiempo. Primero, ¿quién se deja enseñar hoy? Casi nadie. Los jóvenes, los niños, los adultos, cada uno reclama su autonomía y no quiere que nadie intervenga en su vida. Creen que lo entienden y lo saben todo. Por eso, cuando un papá o una mamá quieren dar una orientación a sus hijos, qué complicado es que ellos lo reciban obedientemente. Lo mismo nosotros, los sacerdotes, su obispo, qué difícil que nuestra palabra sea escuchada con benevolencia del pueblo. Los católicos también hoy adolecen de soberbia personal. Creen que lo saben todo o que no necesitan de ninguna enseñanza. Esta es la realidad de nuestro tiempo. Que contraste con lo que nos relató el Evangelio. Aquella muchedumbre tenía hambre, tenía deseos de que alguien les enseñara. Se sentían extraviados, no sabían qué hacer. Y acuden a Jesús. Hoy nuestro tiempo es siempre anoréxico. La gente no tiene ganas de nada, ni de aprender, ni de vivir, ni de encontrar caminos para su propia vida. Pero en este desafío de nuestros tiempos, donde no hay quien se deja enseñar y tampoco hay quien se atreva a enseñar, como nos pasa ahora ustedes papás, tímidos, con mucho miedo para educar a sus hijos. Nos pasa también a nosotros los sacerdotes, a su obispo. No sabemos no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos quién escucha y quién no escucha nuestro mensaje. Pero en estas circunstancias es como debemos todos cumplir nuestra misión. Pero hay un punto de partida. un punto de partida es el tener compasión, es decir, compartir el dolor y la preocupación de los demás. Un papá que se preocupa por sus hijos los va a enseñar bien. También un sacerdote que se preocupa por el rumbo de la comunidad enseñará bien, no con soberbia, no con pretensiones de superioridad, sino con la humildad, como nos ha enseñado Jesús a referirse a los demás. Él decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso en sus almas. Ese es el aprendizaje, mirar el corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, porque hermanas y hermanos enseñamos más con nuestra actitud que con nuestras palabras. Decimos en México, las palabras conmueven, que conmueven, pero el ejemplo arrastra. Hoy hacen falta papás, maestros, sacerdotes, que convenzan con su ejemplo, con su cariño, con su responsabilidad. Hermanas y hermanos, hoy especialmente les quiero pedir que recen por los sacerdotes, de manera especial los once que están a punto de ordenarse, sacerdotes, para que lo hagan como Jesús, para que enseñen con la vida y no sólo con el discurso y con la palabra. Por ejemplo, el diácono Gabriel será ordenado y realizará su ministerio sacerdotal en uno de los cerezos de Monterrey. Allí tiene la tarea de acercarse a los hermanos, a las hermanas que están detenidos y animarlos a seguir adelante, a cambiar la vida, a que amen a Jesús, a que se amen a sí mismos, que tengan deseos de hacer un proyecto de vida y así cada uno de los nuevos candidatos al ministerio sacerdotal tendrán todos desafíos muy importantes, muy complicados, como es hoy toda la vida. Recen también por su servidor, porque a veces no sé qué decir, a veces no sé cómo actuar. Vivimos este tiempo tan confuso, tan rebelde, nomás vieran cómo me insultan en las redes sociales. Así es ahora este mundo, intranquilo, intranquilo, rebelde, sin ganas de vivir, sin entusiasmo, pero a pesar de todo, siempre debemos mirar a Jesús. Él es el que nos anima a todos a cumplir con nuestro deber. Estimados padres de familia, no dejen de enseñar a sus hijos, los necesitan y nosotros también los sacerdotes tendremos que cumplir este deber con sencillez, con humildad y soportando siempre la adversidad. Que el Señor a todos nos ayude y vamos a trabajar para que esta iglesia convocada por Jesús sea la comunidad que Cristo ha querido, una comunidad que cree, una comunidad que sabe esperar y una comunidad que ama. Que el Señor nos bendiga y no dejen de rezar, porque la situación es muy complicada y se va a complicar más en el mundo y también en nuestro país.